Bueno, acá estamos en directo con el dueño. Cuéntanos primero tu nombre. ¿Esto es un programa de Argentina? Me llamo Emilio y me gustan mucho los coches. Como a todos. Este es el mío, pero no es tan bonito como el tuyo. Me gusta este. El tuyo deja votar mucho. Bueno, pero eso no es lo que es todo. Cuéntanos el coche, la marca, el modelo. Yo no sabía qué decirlo. Pues mira, la marca es un Invade. 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 Entonces este coche solamente es único. Ajá. Y esto viene, pues, haciendo muchos dibujos y todo. Cuando yo tenía 18 años, encontré a unos muchachos que abajaban haciendo un vídeo. Ajá. Y montamos este coche. Pero lo has hecho tú, entonces. Sí, sí, sí. Handmade, casi. El auténtico hecho más. Podríamos haber hecho más, pero los gobiernos no tienen más. No es fácil homologarlo, ¿no? 10 años he tardado en homologar. 10 años. ¿Y te está basado en qué? Está basado en un Porsche Porsche 56. 3, 5, 6. Y luego, el Porsche 356 tiene los mismos puntos de anqueaje que el Volkswagen del Carman. Ajá. Eso por Argentina me imagino que sí, pero es probable, ¿no? Hay mucho Volkswagen, pero ese modelo no lo... ¿Por qué pasa que este coche es del año 58? Esto no había nacido todavía. Pero tú has utilizado un chasis del Volkswagen. El chasis del Porsche 356. Y en principio, ¿eh? Y con ese chasis se montó la carrocería, que fue lo que dice. Tú has hecho toda la parte de la carrocería. ¿Se ve? La parte de la carrocería. Toma motor atrás. La toma de la puerta. La puerta gaviota. La toma de aire. No. Y lleva a desecaración por aire. No por agua. No por agua. No por agua. No por agua. ¿Qué motor tiene? Tiene un motor 1600. 1600. Para aquel entonces era... Era un pedazo de motor. Cuatro cilindas. 87 caballos. 87 caballos. Pero igual no pesa mucho. 350 kilos. 350? O sea, es todo motor. y luego el punto de realidad lo tienes justamente en el centro con lo cual donde un coche en una curva puede estar haciendo y empiezas a tener mandatos este lo único que puedo hacer es derrapar pero volcar no va volcando ¿cuánto te llevó construye toda la carcelería? porque veo que es casi una pieza única desde que lo empezamos a diseñar no hay otro prototipo esto es como lo de los supermercados si encuentras otro te lo compramos porque es falso eso es lo que tiene mucho valor también de este coche es un ritmo bueno bueno era bueno estar un poco metido en esa compra porque le personalicé con mi nombre ¿sabes? pero lo que es la barqueta ¿sabes? está justamente esa ahora se ha tapizado hace unos años y luego también tengo que decir porque claro estamos muy fundurados no viene a muchos eventos es casi exclusivo lo que estamos transmitiendo es casi casi exclusivo porque apenas sale y cuando sale pues oye ahora cuando llegue a casa pues otra vez limpio lo pongo tiene que estar limpio y tienes me decías un motor de 4 cilindros con un carburador un carburador un carburador ¿podemos ver? no tengo la llave ah bueno que bueno increíble porque veo una época yo estoy haciendo las preguntas ahora que son buenas bueno hay una época en España donde en las motos Montesa Impala Osa Derby Multaco una época de coches y todo eso me parece como que se perdió en algún momento ¿cuál es tu bici? mi mismo son los coches no digo pero así como tu coche hay una época donde España hacía coches hacía coches deportivos hacía coches especiales España lo único que tenía era el set y con licencia fiat si no pero tuvo el hispano-suizo y tuvo otro si lo viste pero una época donde había un movimiento de industria de coches de motos y eso y todo eso pues oye allá abajo el de plástico como digo yo y ese ha sido el boom de lo que hay de lo que hay hoy en día en el mercado inclusive si no vamos a Mercedes yo tengo un Mercedes un 450 un 6.9 que son 7.000 centímetros a poco casi 7 litros que son collas y me lo dicen en Mercedes estos coches ya no se hacen no se fabrican más hay que vender y fabricamos siempre estos coches por el precio por lo que el consumo y combustible es un coche que pesa 3.500 y que anda 280 entonces todo eso es a base de motos potencia y de su río como estamos me entiendes ahora no te dejaría ¿dónde estaba el chino? sacan eso por el otro hoy volvemos vamos a volver como sea 600 música de 3.000 pues si si y además fíjate lo que son 100 años y todavía los ves ahí y están como si hubieran salido de fábrica entremería y no la primera respuesta es no vivirían 10 años no ni 50 yo creo ni 50 está hecho para que eso tenga una vida útil de unos 20 años como mucho se renueve otra de las cosas que yo creo es que no cuida las cosas tiene lo tiene saludando para el trabajo para salir para salir por ahí y no no claro hay muchas cosas para hacer falta mantenimiento mucho más caro que que piensa esto te veo en una pregunta que por ahí es medio político y puede no contestar qué piensa toda esta reglamentación de que no se puede hacer fular de que el coche cuando es un poco más viejo ya que el euro 3, euro 4, euro 5, euro euro 47 va a venir qué pasa Pues yo creo, no sé, creo que es que son estos izquierdosos, como lo llamo yo, que son muy envidiosos. Pues sentido, ¿eh? Porque hay una cosa que yo no digo, este coche yo lo tenía antes en Madrid. Ajá. Y circulaba por madre con él, y ahora en Dios... Bueno, el mío tampoco puedo circular, es que no puedo circular por madre. O sea, entonces yo digo una cosa, yo no puedo circular, y en cambio, cuando veo un coche histórico, ya puedo circular, o sea, la matrícula es la que decide si... Si pagó algo, es mejor o peor ecológico según la matrícula y cuánto pagó por una matrícula. Hace unos días, no se sabía salir de la prensa, en la carretera de la carretera de la carretera. Este, he pensado que al mundo le iban a cantar. ¿Eh? Mal puesto en el bosque. Ajá, de circulación. Solamente en el sistema de recaudar, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues tienes que venir a nuestro sitio, pero en el coche, por lo general, lo que yo he estado tanto tiempo querido hacer en el coche, pues disfrutarlo. Porque a mí me pasa con el mío, mi coche es del 2000, y no puedo circular por madre. Claro. Y digo, pero, a ver, yo no... Pero hay otra cosa, es que llevo esa ITV, y hacen las pruebas de humo, y está bien. Claro, claro, no, si pasa la ITV, pero no sirve, parece, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque solamente se me han tocado algunos colores. Mira, este. ¿De qué sí? ¿Eh? De que no ponen... Y luego, todo... ¿Cuál va a este, eh, Jesús? No vale porque se quiere girar un poco. Sí, 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 sí. Hay un problema de carga, hay un problema de distancia que uno recorre. Está algo más rato igual que tú. Entonces, todavía... No te pregunté, el depósito, ¿cuántos litros hecha? El depósito hecha, 27 litros. 27 litros, y más o menos son 600 litros, 6 litros, 6 litros. 6 litros, lo recorre. Porque, claro, son 87 caballos, entonces el depósito es algo que... Si anda mucho, anda 40, 50, 50 litros, pero es porque el depósito no pesa, entonces es todo motor. Claro, claro, pero no tiene un perfil aerodinámico que no... No sé si lo has medido, ¿cuántos CX tiene o no? No, no lo he medido, no lo he medido, no lo he medido, por curiosidad, ¿no? Porque es una medida increíble. El tipo de rueda también, que no es muy ancho, para que no tenga tantas necesidades. Sí, porque estabilidad tiene un ente de... El sol, porque es muy bajito. Ahora va a llamar un viento, esto se pega al suelo. Total. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, la verdad te felicito por el coche. Muchas gracias por... No, gracias por hacerlo. ¿Y si vives gente que se preocupa? ¿Y si vives en Madrid o...? Sí, yo vivo en Madrid, vivo en Covena. Ah, ¿en Covena? Yo tengo la empresa de... Levanta un temprano hoy. Ajá, Campo de la Buena, no es tan lejos para... ¿Y te enseñaría los otros que tienen? ¿Otros? ¿Qué también San Juan ya lo que pasa? Grábenlo esto, vamos a ir a Campo Real a ver los demás. Lo que pasa, me entiendes, que este es el Noven Juan. ¿Está bien? Sí, claro, es serio. ¿Qué es el que se ha liado con él? Sí, pero es un coche de... Es un coche de... Focos, porque... Hay una aventura de este coche. Y hubo una persona... Sí, es que... Política... Política, mucho más... No importa el nombre, o menos si es el nombre... Quiso comprar... Ajá... Vamos a ver... Nosotros cuando... Estábamos en su cabello... ¿No se puso? ¿Qué es lo que dices? 500 millones de pesos 500 millones de pesos No, por eso es la... Ah, la isla en 2002 Ah, en euros, 500 millones de pesos Pero no te ve... ¿Qué es lo que te envió? Es mucho, ¿no? No lo compras, pecho Muchas gracias por tu tiempo Y te vamos a ir a ver Bueno, vale, cuando querés Muchas gracias, eh Esto es por dentro Esto... Lo tenemos que verlo ¿De Buenos Aires? Sí, de Capital Del País del Torino, venimos En el Hotel Intercontinental